¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar un poco de la trama de la Space Train y los realizadores de este juego Partamos por los realizadores Ahí vemos que está diseñado bajo el poder de Unreal Y fue desarrollado por el equipo de Square Enix Lanzado este juego en Enero del año 2015 Y es una temporada Prácticamente es una temporada Que por ahora fue liberado en el episodio 1 Y la trama de este juego es sobre nuestra protagonista, Max Goffield Que deberá vivir... Vamos a tener que ayudar a tomar decisiones A esta chica Porque cada decisión que toma va a tener consecuencias Estos se desarrollan en el pueblo de Arcadia Bay En Oregon Y ella descubrirá un poder sobrenatural que tiene Bacanísimo Muy bacán Que es controlar el tiempo Pero ella lo que va a gatillar Este poder sobrenatural en ella Va a ser una situación particular Donde se va a reencontrar con una amiga de la infancia Si bien no recuerdo Su nombre es Chloe Price Chloe Price O Chor Chor Price La pronunciación es un poco complicada La música de este juego es extraordinaria Me encanta Esta música suave Es algo que hizo que también me fijaron en este juego Y lo simple de un juego Dicen por ahí que en la simpleza está lo bueno Y este es el caso muchachos Les recomiendo completamente jugar, probar Life is Strange Que por ahora vamos a ver el episodio El gameplay del episodio 1 Liberado en el pasado de enero Del 2015 Y se espera la segunda parte El episodio 2 de Life is Strange Para marzo La fecha no lo recuerdo Pero aparece cuando Cuando ustedes terminan el episodio 1 Aparece la fecha Pero no anoté eso Este episodio tiene por nombre Chrysalis Y el episodio 2 Que va a ser liderado en marzo Tiene por nombre Out of Time Así que Comencemos a revisar este juego Vamos a tratar de hacer un gameplay De 15 minutos muchachos Siempre me paso Pero La verdad es que Hay tanto por hablar Sobre un juego Que Se me es imposible Hacer un gameplay tan corto Lo ideal es que sea corto Para que no se aburran Pero bueno Se hace lo que se puede muchachos Comenzamos Bueno aquí ya estaba jugando Yo quiero borrarlo Porque Tuvo un percance Se me apagó Se me fue la batería Del computador Y Todo el video que estaba preparando Se me fue A la mía Muchachos Confirmar Ahí vamos a quedar con ese libre Y ok Así que paciencia muchachos Porque vamos a vivir De ahora en adelante La vida de una De una mujer adolescente Ustedes comprenderán Me imagino Yo no soy Un experto en el tema Pero Se deben Hacer miles de preguntas En esa Etapa Yo cuando fui adolescente No tanto Pero ¿Una mujer? Tal vez Sí Comenzamos Así comienza Life is Strange En un punto que será importantísimo Un punto clave del juego Ella es Max Goldfield Nuestro protagonista Un estilo Europeo Muy linda ella Ya lo verán ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Estoy atrapada En la tormenta ¿Cómo llegué aquí? ¿Y dónde es esto? Hay un faro Estaré a salvo Si llego ahí Me espera Por favor Llévame ahí Así que nos vamos Al faro Esta vez va a ser La primera Interacción Que tendríamos En el juego Muchachos Llevar a Max Hasta la cima No hasta la cima Del faro Sino que Hasta la parte de abajo Este faro Por la mierda Por la mierda Algo pasa No voy a traducir Todo el juego Porque va a ser una lata Pero Vamos a hablar De las cosas Más importantes Que se comenten Que se comenten Y este es un colegio Aparentemente De fotografía Está fijando en varios eventos Que más adelante Le servirá Para poder comprobar Algo Diane Arbus Muy bien Ahí vamos a interactuar Con todo lo que veamos Estamos viendo Una fotografía Que tomó ella Pero muy artística Muy buena Y a ella le da vergüenza Mostrársela a su profesor Ahí vamos Victoria ¿Por qué Arbus? Porque de sus imágenes De ojos desesperados Te sientes totalmente hambre No puedo creer Que todavía tengo Este papel de papel Debo mejorar Para el 21ºC Nadie tuvo uno de esos Pero más o menos Pero más o menos Pero más o menos Es maldito No 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 he mantenido Con mi jornal Como lo que debería Bueno Esto muchachos Lo que estamos viendo En este minuto Es de una especie De diario de vida Que ellos le llaman Journal Que nos va a servir Para ir actualizando A las personas Que vamos conociendo Con las cuales vamos Interactuando Y también Los lugares Que vamos conociendo Nos va a servir Bastante A medida que vamos Avanzando En En este juego Muchachos Algo de ustedes En una esquina oscura Y lo capturamos En un momento En un momento Me encanta Mi cámara análoga Debo tomar Una foto rápida Ahora ¿No es demasiado fácil? ¿Todo obvio? Creo que Max Ha tomado Lo que ustedes Nuestros Cuales Un selfie Un maldito Un maldito Popular En estos días Le llamamos selfie Para algo que Siempre ha sido Una Una fotografía Llamada retrato Y que en estos días Se conocía por Llamarse selfie El punto El punto Es que la portraitura Siempre ha sido Un aspecto vital De la arte Y la fotografía Hace tanto tiempo Que haya sido Hace tanto tiempo Ahora Max Desde que Ya has capturado Nuestro interés Y claramente Quiero join La conversación ¿Puedes decirnos ¿Cuál es el nombre de los procesos Que le dieron A los primeros Self-portraits? El proceso De... Que comenzó Todo con el Self-portrait Ehm... I didn't know I didn't know But I kind of forgot Lo sabía Pero no Lo voy a olvidar Bueno, muchachos Están aprendiendo Un poco De donde viene La selfie Vamos a Max El primer De ahí De igual El short-shirt Was done By Robert Cornelius You can find out All about him In your textbook Or even Online Y guys Don't forget The deadline To submit a photo In the Everyday Heroes Contest I'll fly out With the winner To San Francisco Where you'll be Fetted by the art world It's great exposure And it can kickstart A career in photography So Stella And Alyssa Get it together Taylor Don't hide I'm still waiting For your entry too And yes Max I see you Pretending not to see me Muy bien Aquí podemos interact Absolutamente Con todo Muchachos Pero solamente Meternos en la mente De Esta muchacha I should have known She'll have better equipment Than Blackwell So I think I know Mr. Jefferson I just work so hard So I think I know I know The idea is that This is a gameplay Not so long We're going to try To connect with Things God I'm such a photo Nerd That was amazing When Mr. Jefferson Took a class picture The first day Even though I didn't want To be in the picture At all It was fairly fucking cool To watch him at work Framing us I love seeing Mr. Jefferson's Awesome photos On these magazine covers That printer is amazing I'd love to see How it reproduces My pictures I could pump out I got a whole gallery Show with that thing Obviously Blackwell Spent bank On the computers Here Looks like somebody Was already working On this Cool I only want to share Whatever gifts I have I love Kate looks so sad And quiet today Poor thing Let's talk about Because it's very good Hi Kate Oh Hi Max Hi 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 I'm going to have been 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 Kate, I hope I didn't Embarrassed with my lame answer It sucks to be dragged Into the spotlight Unless you're Victoria She's got nothing on you Max Well, I should get going Yeah, me too Talk to you later Sure Every time I look at Victoria I feel like she's talking Smack about me This is ridiculous I always get so shy and nervous Around Mr. Jefferson Excuse me Mr. Jefferson Can I talk to you for a moment? Yes Excuse you No, Victoria Excuse us I'd never let one of the Photography Future stars avoid Handing in her picture Well, I didn't I didn't think I asked But, well Do I have to? I just don't think it's that big a deal Max You're a better photographer Than a liar Now, I know It's a drag to hear Some old dude Like you But life won't wait for you To play ketchup You're young The world is yours Blah, blah, blah Right? But you do have a gift You have the fever To take images But he has a lot of faith To find the world Only the way you envision it Now All you need Is the courage To share your gift with others And that's what Separates the artist From the nature He says He says He says He says Don't 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 That's all Muchachos We're going to go to class We're going to interact with more things But we're going to How cute I was going to say I was going to say Welcome to the real world Just cute Hi Then I might send you A special picture I'm glad You have to pass with you Because Max wants everybody To see how good she plays She plays it so shy I need a serious time out In the bathroom Splash water on my face And make sure I don't look like a total loser I hate that class It's so fucking boring And that's how it begins This season This is the episode 1 Of the game Life is Strange Nobody can see I'm out of the house Except for me Finalmente llegamos al baño Y aquí nos vamos a dar cuenta De la primera Situación Que va a dar vuelta Y va a ser muy importante En esta historia del juego Va a ser trascendental muchachos Va a ser trascendental muchachos Está muy guapa esta Max, ¿eh? Está muy guapa esta Max, ¿eh? Just relax Stop torturing yourself No, pero ¿por qué la rompe? Es que no me la regalo a mi Cuando la puerta se閉e, la puerta se abre ¿Qué está pasando aquí, eh? Algo así Yo creo que ahora es un buen momento Tomar una fotografía Ahora es cuando ¿Ahora es cuando? De la puerta se abre No se ve como cualquier tipo Que he visto antes Las hojas azules Están prácticamente brillantes Nunca la he visto antes Porque esto es un mensaje Salgo del más allá Viene entrando este muchacho Que es un poco alterado Y es... Creo que hijo del dueño En la escuela De fotografía Así que... Es cool, Nathan No te estreses No te estreses ¿Estás bien? Just... No te preocupes No te preocupes No todas Pero algunas La mayoría diría yo Problemas psicológicos Y ahí está la Chloe Chloe Price Que es amiga del infancia Esta muchacha Max Goldfield Ahora Vamos a hablar de negocios Tengo algo para ti Tienes dinero Adolescente Esa es mi familia No yo ¡Oh! ¡Boohoo! ¡Pero pequeño niño rico! Sé que has estado Pumpliendo drogas y mierda Para niños alrededor Yo creo que tu familia respetable Me ayudaría si me fuese a ellos Mano, puedo ver las redes sociales Ahora ¡Lacenlos fuera de esta mierda! Puedo decir a todos que Nathan Prescott Es una mierda Que paga como una pequeña Y habla con él No sabes quién soy O quién estás Con una pistola El muchacho ahí ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¿Dónde está? ¿Dónde le puso la pistola ahí? ¡Nosguien Nunca ni siquiera ni siquiera ni siquiera ni siquiera ¿No? ¡No! Y este es un evento que marca la historia de Life is Strange Tal vez por eso usaron Life is Strange ¿No? Marca antes y un después en la historia ¿Qué? 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 ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser? Estuve en el baño Le disparó a la pobre chica Le disparó a la pobre chica Levanté mi mano y ahora estoy acá ¿Qué? Entonces ella va a preguntarse en este minuto va a tratar de comprobar las situaciones que ella ha vivido anteriormente si se repiten eh exactamente va a ser como una especie de destino final muchachos esto es real esto es real ¡Dia! ¡Dia! ¿Puedes darme un ejemplo de un fotógrafo perfectamente capturado la condición humana en negro y blanco ok si soy locura me lo puedo ir todo el camino ¿Puedo realmente revertir el tiempo? ¿Por qué es esto? Retrocer el tiempo y ahí con el botón LT vamos a retroceder el tiempo muchachos hasta el evento que queríamos modificar ¡Lo hice! ¿Puedes darme un ejemplo de un fotógrafo que perfectamente capturó la máquina de tiempo humana? ¡Wow! Un humano una máquina del tiempo humana Max no te preocupes wow mi antigua cámara es nueva porque de sus imágenes de ojos desesperados cuando tomé mi selfie bueno les dije creo que el gameplay iba a durar 15 minutos pero el juego a medida que va avanzando los va enganchando muchachos vamos a llegar a donde vamos a ver si podemos modificar el el futuro y ahí nos vamos y terminamos ahí con el entonces puedo volver en tiempo selfie expresión ¿Qué si esa chica no muestra todavía ¿Puedo salvarla? la fotografía siempre ha sido un aspecto vital de la arte y la fotografía primero necesito ir al baño y verlo ahora Max ya que ya ha capturado nuestro interés y claramente quieres participar de la conversación ¿Puedes decirnos el nombre del proceso que dio a la primera self-portraits? ¿Puedes decirnos? tenemos que usar el baño ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! vamos a responder y vamos a responder bien para poder ir rápido al baño y que no nos retengas tu profesor en la sala de clase si precisamos RT y RT el proceso de retroceder el tiempo más rápido desde que has capturado nuestro interés y claramente quieres acompañar la conversación ¿Puedes decirnos el nombre del proceso que dio a la primera self-portraits? ¡Pero por supuesto! El proceso de daguerreo inventado por un pintor francesco llamado Luis Daguerre en el año 1830 alguien ha estado leyendo tan bien como posee ¡Muy bien, Max! El proceso de daguerreo hizo la portraitura muy popular principalmente porque le dio los sujetos claros definidos puedes aprender más cuando acabas de leer los capítulos pero esperamos que todos esperamos que sonen el timbre y chicos no olvides no olvides hacer una foto en el campeonato de San Francisco donde estarás con el mundo es una gran exposición y 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 es una gran exposición que no se ve pero no se ve ¡Vamos! 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 Ahí, si presionamos el LED, más rápido, ahorro que suena el tiempo. Exacto. Exacto, bien con el profesor. Ahora nos vamos de acá. Rápido. Súper finita para recorrer. Ok, estamos en el baño. Llegué mi cara. Llegué mi foto. 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 Puedo decir a todos que Nathan Prescott es un cabrón, que pregues como una chica y habla con él. No sabes quién soy yo, ni quién estás haciendo. ¿Cómo estás haciendo? Vamos, ponlo eso. Voy a ir como uno de muont. Voy a correr como uno de los presenters. Todo lo hagan por ahí. N 맡 buscamos lo mejor. Así es normal. Llegué mi appeal. No está braquen mių. No estáis de 중국. Looty vị así by lo vaccoins. Si no lo理as, willá año con Emoli? wave la pausa. Si si podemos regalירau la vez, me ayuden. No estáis. Tbare Ignose. Ne estáis de 중국. ¡Suscríbete a mi, psico! ¿Qué pasa? Ahora sí. ¡Un otro día malo! Eso no sucedió. Esto no puede ser real. Solo vi a una chica que se derrotó y luego salvó a ella. ¿Qué diablos está pasando? No te preocupes. Vamos a terminar con este gameplay de Life is Strange, episodio 1, liberado en el pasado enero del 2015. Y se viene el episodio 2 de este juego, Life is Strange, el próximo marzo. Eso sería todo muchachos. Nos encontramos en otro gameplay aquí en Museo Gamer. No olviden de suscribirse a nuestras redes sociales, muchachos. Y sobre todo, ir a visitar el canal de Museo Gamer en Twitch. www.twitch.tv.museogamer Eso es todo. Se despide Museo Gamer. Chao.